Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial del proyecto Generative Voice de Seed Studio en el que intentamos mejorar y optimizar los flujos de trabajo entre diferentes software para optimizar los proyectos de nuestros miembros. No quiero dejar de invitarlos a que se pasen por nuestro blog, nuestro proyecto editorial Addit en el que podrán encontrar diferentes posts acerca de interoperabilidad que complementan la información que verán en estos videos. Por ejemplo, este es un post en el que podrán descubrir cómo ejecutar Renew Insights dentro de Revit para poder instalarlo y ejecutar el proyecto Work in Progress que tiene la versión Rhinos 7 de Rhinoceros. El plugin que veremos hoy se trata de un plugin diferente a los que estamos acostumbrados a ver ya que este funciona a través de archivos CSV, es decir, archivos que pueden leerse como tablas en Excel. Entonces, Hummingbird es un set de componentes de Grasshopper que facilita la creación de geometría nativa dentro de Revit. Lo van a poder encontrar en la pestaña Extra, en Hummingbird, aquí una vez que instalen todo a través del instalador que pueden descargarlo de Food for Rhino. Y lo que hace este plugin es exportar las propiedades y parámetros de la geometría básica hacia archivos CSV para crear geometría nativa en Revit. Ahora también puede importar geometría de Revit dentro de Rhinoceros haciendo un flujo de trabajo bidireccional. Entonces, lo que vamos a ver para poder ver cómo funciona este plugin, lo que vamos a tener que utilizar son diferentes archivos que han sido descargados desde el blog del desarrollador para poder ver cómo funciona este plugin y ver cuáles son los alcances y potencialidad que tendría dentro de nuestros proyectos. Cuando abramos Revit, tendremos un nuevo componente que se llama Model Builder y abajo con la abreviación Hummingbird. Si abrimos esta pestaña, podremos ver que solamente tendremos un botón y otro que dice Documentation. Si vamos a Documentation, podremos ver que tenemos dos archivos que son, que es la documentación que ya viene cargada cuando se instala el plugin y que es uno para saber cómo funciona Revit y otro para saber cómo funcionan los componentes de Grasshopper. Simplemente hay que seleccionar Display Document y se abrirá nuestro archivo. Entonces, para ver cómo funcionan los otros, aquí tendremos otros tres botones que significan exportar elementos desde Revit hacia un archivo CSV o crear elementos en Revit desde un archivo CSV. También, como sabe nuestro desarrollador, que muchos no tienen Excel, como yo, por ejemplo, que utilizo los documentos de Google para leer este tipo de archivos, junto con Revit y las componentes de Grasshopper, se instalará un visor de archivo CSV que si hacemos clic, se abrirá este programa y aquí podremos ver cuáles son los, ya están cargadas los valores. Estos valores son los parámetros de acuerdo a lo que tenga cada componente. Object significa qué tipo de objeto es. Action significa las acciones que debe hacer Revit al importar estos archivos. Element ID, que es el número de identificación que le da Revit a cada elemento. Y RAW ID, bueno, significa las diferentes filas que tendrá nuestro elemento. Así que esto lo vamos a cerrar por ahora y vamos a ver, vamos a intentar construir este ejemplo que tenemos aquí, que es simplemente, cuando lo vean aquí en Rhino, se darán cuenta que es una superficie alaveada. En realidad son dos superficies que han sido unidas con V-Ray Joint. Y aquí solamente tendremos una línea o un rectángulo, que luego en Grasshopper lo que hará es crear un muro y a través de esta línea y generar diferentes planos o cortes de planos, crearemos las otras losas que tienen cada nivel. También veremos que hay columnas aquí. Entonces, eso quiere decir que aquí tendremos diferentes puntos, que son los que se pueden ver aquí. Y no es que es una columna desde que arranca desde la base y llega hasta el final, sino que son diferentes columnas de acuerdo a cada nivel. Bueno, entonces, para ver esto, lo primero que hay que entender es que estos archivos lo que hacen no es visualizar cómo va a quedar nuestra geometría en Revit, sino que lo que hace es recolectar todos los datos necesarios de los parámetros para luego, en este Out, crear nuestro archivo CSV. Cada vez que yo aprete este botón, significa que este archivo se va a reescribir y en la carpeta que tendremos seleccionada aparecerá nuestro archivo. Entonces, para que funcione este complemento, lo que hay que hacer es indicarle bien a dónde va a guardar nuestro archivo. En este caso tenemos seleccionado C2.temp, que son los archivos donde se guardan los archivos temporales. Pero lo que vamos a hacer es cambiarle esta dirección para que ustedes puedan ver cómo se crean estos archivos. Así que lo que vamos a hacer ahora es escribir estos archivos y vamos a ir a la carpeta donde tengo mi ejercicio para que puedan ver ustedes cómo se copian estos dentro de la carpeta o cómo se escriben dentro de la carpeta. Así que vamos a seleccionar esta dirección. Vamos a hacer Control-C y aquí lo que vamos a hacer es hacer clic derecho, colocar Set Text en este parámetro que es simplemente un parámetro que ya viene dentro de Grasshopper cargado. Si es para escribir un string o una palabra. Y lo que vamos a hacer es cambiarlo para colocar la dirección de nuestra carpeta. Entonces, una vez que ya tenemos la dirección o la ruta donde queremos que se guarde nuestro archivo, veremos que aquí ya está descrito, ya está colocado cómo son los muros, es decir, la altura que necesitan. Esto es una definición muy muy simple, no tiene nada de complicado. Entonces, lo que haremos es directamente seleccionar este botón y veremos cómo aquí de este lado aparece un archivo que dice Walls. Así es. Muy rápidamente se ha construido este archivo. Lo mismo haremos con la parte de Flurs, es decir, muros, suelos. Y lo que tenemos aquí son las columnas. Y perfecto. Ya tenemos nuestra geometría para poder exportarla dentro de Revit. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo esta geometría se exporta. Pero antes iremos a Revit y lo que haremos es abrir nuestro visor de archivos CSV para observar cuál es la información que se ha transmitido a través de estos archivos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta y vamos a seleccionarla donde están nuestros archivos. Y podremos ver cómo ha leído los tres archivos de nuestra carpeta. Como verán aquí, nos pregunta qué archivo queremos ver. En este caso está seleccionado el de las columnas, pero si vamos a Walls, que tenemos solamente cuatro muros, veremos que solamente hace dos acciones. Es decir, nos dice que establezca la altura, es decir, el parámetro de la altura de nuestro muro, que en este caso dice que son 46,20 pies. En este caso hay que tener cuidado con las unidades, ya que si no son las mismas en Revit y en Rhino, puede llegar a surgir un problema. Así que la otra acción que nos dice es que agregue este muro, es decir, cuando pasemos este archivo o cuando importemos este archivo dentro de Revit, lo que le dirá a Revit es que establezca la altura de los muros en 46,20 pies. Y luego que agregue estos muros desde este punto hacia este punto y desde este hacia este. Lo que haremos es volver a nuestro archivo y vamos a ver cómo funciona este, cómo se agregan o importan nuestros elementos. Vamos a eliminar toda la geometría que tenemos aquí. Me voy a quedar en esta plantilla, ya sé que aquí tenemos todas las unidades configuradas, que están iguales a las que tenemos en Rhino, es decir, que tenemos todo en pies. Así que es mucho más fácil de que se importen mucho mejor todas las cosas. Vamos a ir a la pestaña Model Builder y vamos a ir al botón Create Elements from File. Lo vamos a seleccionar y veremos que aquí ya nos aparece nuestra, porque estaba seleccionada nuestra carpeta, si no lo que tienen que hacer es abrir los tres puntitos y buscar la carpeta donde se encuentran nuestros archivos. Una vez que ya tenemos localizada la carpeta, vamos a seleccionar uno de los elementos, por ejemplo Columns, y vamos a seleccionar Proceed, que es un botón que no se ve aquí, ya que nuestra barra nos tapa los dos botones y otras pestañas más que están aquí. Lo que vamos a hacer es ir a la configuración de la barra y vamos a encender la opción de esconder la barra. Así que una vez que hacemos eso, lo que vamos a buscar es nuestro archivo .csv en el que tenemos nuestros muros que han sido exportados desde rinoceros. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle a Proceder. Como verán, ha sido muy rápida el paso de este archivo a nuestro proyecto de Revit, así que lo que vamos a ver es cómo ese archivo .csv contenía este muro que lo que nos va a permitir es tener un archivo .ifc nativo de Revit que lo podemos cambiar por cualquier tipo de familia que tengamos cargada dentro de nuestro archivo de Revit. Así que, como verán, ha sido muy fácil y rápido trasladar nuestra geometría y vamos a pasar lo otro que nos resta, que son los suelos . Acá le vamos a dar en Proceder y veremos que se han creado también rápidamente. Como verán, no es una geometría muy complicada de realizar, pero al tenerla parametrizada dentro de Grasshopper es una gran ventaja. Y finalmente vamos a trasladar nuestras columnas que para las columnas vamos a tener que especificar nuestros tipos de familia y tipo porque si no lo que nos pasará es esto que nos sucede aquí que es uno más error encontrado que nos dice que no encuentra los valores de nuestras columnas. Así que lo que tendremos que hacer es agregarle aquí donde dice Family Type es ponerle que sea Rectangular y también aquí que sean concretos Rectangular con 12x18 y 18x18 y como verán se han creado absolutamente todas las columnas dentro de nuestro proyecto. Así que, como verán ha sido muy rápida la interoperabilidad a través de estos archivos csv que se exportan a través de Rhinoceros con el complemento Hammingbird. Lo último que tenemos para ver de este plugin es saber que nuestro Hammingbird también sirve para exportar geometrías desde Revit hacia Rhinoceros. Como verán aquí he creado simplemente un muro de la forma que querido. No importa eso, si vamos a la vista de 3D podremos ver que está aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es exportar nuestra geometría hacia Rhinoceros. Así que vamos a ir nuevamente a nuestra pestaña de Model Builder pero esta vez vamos a poner exportar elementos hacia un archivo. Aquí lo que vamos a hacer es escribir, primero seleccionar la carpeta. Yo he creado una carpeta especial para esto que es Revit to Rhino y en el nombre del archivo le vamos a poner muro, simplemente y nada más. Así que ahora vamos a ir a nuestra carpeta que es donde se exportaría nuestros archivos. Así que le vamos a dar en Proceder y veremos como rápidamente si ha aparecido algo acá pero se ha ido rápidamente y vamos a comprobar que en nuestra carpeta ya nos ha aparecido nuestro archivo .csv. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro Grasshopper y vamos a abrir un archivo que ya tengo listo para que puedan ver cómo se ha exportado este archivo. Lo que tenemos aquí es este componente que nos permite leer nuestro archivo .csv y lo que tengo aquí es simplemente el nombre de la carpeta y el nombre del archivo que en este caso vamos a poner en False ya que cuando ponemos en True no hay que poner un botón porque si no el archivo se lee y desaparece es como que si se pusiera en True o False rápido, en cambio si lo dejamos en True todo el tiempo va a ir leyendo el archivo. En este caso nos dice que no encuentra el archivo así que vamos a ver cuál es el problema y es por qué está mal puesta la ruta. Lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta, vamos a hacer Ctrl-C, vamos a seleccionar este parámetro y vamos a copiarlo nuevamente. Así que una vez que ya tenemos copiado esto, vamos a darle en True y podremos ver cómo lee nuestro archivo y nos dice cuál es el output, cuáles son los points, las curvas, las superficies y si seleccionamos un parámetro podemos ver que se seleccionan cada uno de los que tenemos aquí. Entonces si colocamos un parámetro de línea o de superficie podemos ver que se lee para que se genere la doble superficie lo que deberíamos hacer es extruir esa superficie sobre la normal de este plano y allí veremos cómo queda nuestro muro extruido. Yo le coloqué .20 como para que parezca un muro real. Así que bueno, eso ha sido todo lo que tiene este plugin, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.